Mi colección con EFROX Ese es un consejo que creo que ya les hemos dado acá Más bien voy por el otro consejo Han aparecido lotes, pero singularmente de ese agénesis Esto quiere decir, intenten encontrar una colección O intenten buscar una colección de esas consolas que no mucha gente busque Hace tiempo era, por ejemplo, Nintendo 64, hoy ya no es Hace tiempo era Game Boy Advance, hoy ya no es Pero hoy lo que sí es, por ejemplo, Sega Genesis Que en México no es tan popular, es difícil encontrar Pero si encuentran a alguien que les pueda vender lotes de Sega Genesis Les van a salir muy baratos Hoy ya es Nintendo NES, es barato comprar juegos de Nintendo NES Hoy ya es Atari, es muy barato encontrar juegos de Atari Y si pueden, por ejemplo, Game Boy Clásico también Entonces, intenten dos cosas Comprar por lotes y comprar juegos de consolas Normalmente nadie quiere Ahí está el consejo Mi colección con EFROX ¡Adiós! ¡Adiós!